Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre de 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi pierna un impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega, la fiesta se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Calienta mi yao No es mi culpa que yo juegue más No es mi culpa mami así nací No te miento yo no sé perder Fuck you man, siempre ganó ya me acostumbré No es mi culpa que yo juegue más No es mi culpa mami así nací No te miento yo no sé perder Fuck you man, siempre ganó ya me acostumbré Gol, oh, 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 oh Sube la mano y grita gol Gol, oh, 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 oh Sube la mano y grita Miro para el cielo, me mira la gente Para el yo yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así Si voy a morir, moriré de primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre del 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Sube la mano y grita No es mi culpa que yo juegue más por parecer No es mi culpa que yo juegue más por parecer No te miento, ya no sé perder F*** you man, siempre gano, ya me acostumbré No es mi culpa que yo juegue más por parecer No es mi culpa mami, así de así No te miento, ya no sé perder F*** you man, siempre gano, ya me acostumbré No es mi culpa, baby, we're so tight Cali, el Dandy, we don't talk no shit No es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa No es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa No es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa Took my life from negative to positive, I just want you to know that And tonight, let's enjoy life Pitbull, Naya, Neo That's right Tonight, I will know I love you tonight Give me everything tonight For all we know, we might not get tomorrow Let's do it tonight I don't care what they say or what they say or what they say or what they can't believe Nothing is in love, tell them Let's do it tonight I want you today, I want you today I want you today Grab somebody sexy, tell them hey Give me everything tonight ¡Gracias! 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 ¡Gracias!